¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos en este jueves 18 de abril. Tenemos la luna creciente en el signo de Virgo y todavía tenemos el sol en Aries. Mañana 19 tenemos el ingreso del sol en el signo de Tauro. A las 8 de la mañana, hora del centro. Así que hoy con luna creciente en Virgo, todo lo relacionado con negociaciones, hablar, expresar, análisis, perfección, puntualidad, todo lo que sea correcto y que todo salga en orden, bajo control. Pues imagínese usted, luna creciente en Virgo, que son tan ordenados. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, tienes todas las posibilidades, todas, de lograr una muy buena negociación que va a convenirte a tu futuro y mediano plazo, pero maravilloso. Todo lo que hables, expreses, comuniques, negocies, desde el día hoy jueves hasta aproximadamente el 24 y lo pongas en acción después del 25, 26, que ya esté Mercurio directo, se marca de maravilla. Para los Tauro, mi querido Tauro, la luna creciente en Virgo te está ayudando a hablar, expresar y comunicar tus necesidades interiores. Vas a cerrar un ciclo que vale muchísimo la pena que lo cierres, porque todo lo nuevo que va a llegar a tu vida viene con grandes cambios en tu vida sentimental, especialmente, fíjate los cambios que vas a tener a partir del día 19, o sea, el día de mañana que ya tengamos el sol en Tauro, vienen los cambios en tu economía, los que tú estabas deseando y buscando. Géminis, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar y deja a un lado el que dirá, no pasa absolutamente nada, mi amor. Ahorita, como traemos por ahí a Mercurio retrogrado en Aries, que ya sale el 25 de este mes de abril, ahorita tú sientes que las cosas no están saliendo exactamente como tú lo habías planeado, no pasa nada, va a salir perfectamente bien. Hoy recibes una llamada muy importante o por cualquier medio, alguna negociación que vas a hacer, tanto en lo sentimental como en lo económico. Los cánceres tienen abundancia, tienen triunfo, éxito y mucha intuición. Utiliza tu intuición al momento de tomar determinaciones y decisiones que tengan que ver con tu vida laboral y tu vida familiar. Todo se puede compaginar si ordenamos exactamente todo a nuestro favor. Para los Leo, paciencia, prudencia, perseverancia, tenacidad, son palabras importantes para ti estos próximos días. Se van a abrir canales de abundancia de lo que tú estabas esperando, tanto de lo laboral como de lo sentimental. Para los Virgo, la luna está precisamente en tu signo. Mañana que tengamos el sol en el signo de Tauro, te va a dar grandísimos beneficios porque se mantiene para mañana la luna creciente en Virgo. Tienes algo que hablar, que expresar, que comunicar, llegar a algún acuerdo, a alguna negociación, solucionar diferencias en tu ambiente profesional. Bueno, hoy también en el transcurso de la tarde hay una noticia que va a llenar tu corazón de mucha alegría, con aplausos, recompensas y reconocimientos. Para los Libra, todo lo que está pasando por tu mente se va a hacer realidad, así que ponle mucha atención a tus pensamientos. Tu mente ahorita está de varita mágica. Y al estar de varita mágica, fíjate muy bien lo que estás pensando, porque tu mente es la llave que abre cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Estás en un momento perfecto, en el lugar perfecto, con las personas adecuadas para hacer alguno de tus sueños realidad. Para los escorpiones, vivir, sentir, gozar, vibrar, amar. Hoy hay reencuentros con amigos o con alguien de tu trabajo, amigos del pasado o romances del pasado. Eso es lo padre de Mercurio Retrógrado. De repente nos trae cosas del pasado que nos llena el corazón de alegría. En el transcurso de esta tarde estás en una fiesta, evento, reunión, donde vas a recibir una noticia que va a llenar tu corazón de mucha alegría. Tiene que ver con alguno de los miembros de tus seres amados y también un cambio en tu ambiente profesional que te conviene económicamente. Sagitario, por una sonrisa en los labios y que nadie te la quite. Si tu brillo les molesta, que se pongan lentes, mi vida. Yo te invito a que seas hoy especialmente una super mojarrita enjabonada. Hoy es jueves. Los jueves son de todos, pero son muy nuestros, de Sagitario. Bueno, saca la fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la entrega y el compromiso que tú tienes y date tu justo lugar y tu justo valor, porque de qué vas a ganar, vas a ganar. Para los Capricornios, fíjate que algo muy interesante, Capricornio, hay movimientos, aspectos muy buenos y movimientos planetarios que te están dando la oportunidad de hacer algo nuevo, algo diferente, saliéndote de círculos de confort, utilizando tus relaciones sociales, tu creatividad y tu fuerza interior. Acuario, fiestas, eventos, reuniones, celebraciones, aplausos, recompensas, reconocimientos. Bueno, así o más, mi querido Acuario. Muy enamorado, contento, feliz, recibiendo definitivamente todo aquello que tú has sembrado. Es tiempo de cosechar. Y para los Pisces, estás brillando y brillando mucho, eso quiere decir que cualquier puerta frente a ti se va a abrir de par en par. Tienes algo que hablar, expresar, negociar, llegar a acuerdos, hoy es un buen día. Y en las cuestiones sentimentales, o inicias una relación o formalizas una relación. Quédate con nosotros aquí en Hoyos, soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.